Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de Blogger Jigseo y Web. Esta vez voy a hablar de qué es el link building. Y en este caso voy a representártelo con una explicación importante y qué puedes hacer con el link building como práctica desde tu blog, desde tu web. De esta forma, hay una estrategia de link building que es proactiva en una manera de construir enlaces. Entonces, empiezo. Link building es la construcción de enlaces, una de las estrategias SEO que consiste en conseguir que otras páginas puedan enlazarte. Y hay formas en las que puedes construir tu propia estrategia, pero para ello debes crear contenido de calidad. Hablando de la práctica conocida como link building, en este capítulo me estoy centrando en los que valora Google, que es el buscador que tiene el 60% y más de las búsquedas en este momento en Internet. Y por ello mismo, para conseguirlo, existen formas lícitas de obtener buen link building. La verdad es que el link building es importante a día de hoy porque sigue siendo un factor clave a la hora de tener un buen volumen de visitas en tu proyecto web y más si se trata de un emprendimiento. De hecho, en un proyecto web que no tiene buen perfil de enlaces difícilmente estará en las primeras posiciones de la palabra clave relevante que pertenece a tu sector o al público objetivo al cual necesitas dirigirte para poder ofrecer un producto o simplemente para poder ofrecer lectura y con ello puedas rentabilizar tu blog. Y de esta forma, hay algunas de las prácticas que se pueden recapitular en un artículo de Matthew Woodward en el que se están mostrando las técnicas de algunos expertos SEOs que hablan de habla no hispana y ese artículo es de suma importancia. Por eso mismo lo traigo a colación aquí. Muchos de nosotros pensamos que los mejores SEOs siempre son profesionales de habla no hispana, pero en este caso es una afirmación en la que no estoy de acuerdo. He ido leyendo a diferentes personas y bueno, la verdad es que los consejos del link holding son importantísimos. Existen diferentes personas, tener una propia empresa, ofrecer servicios SEO, tener muchos clientes, tener la cara dura para pedirle a tus clientes que recomienden y te enlacen en sus blogs. Por ejemplo, es una de las formas en las que puedes conseguir muchos enlaces. Si te fue efectivo esto, consíguelo, pídele a tus clientes que vengan y que pasen por acá. Consíguelo, pídele, pídele, pídele un enlace a tu blog, a tu sitio web. Y de esta manera vas a construirlos de manera lícita. Dije, maneras lícitas, maneras no lícitas de cómo generar tus propios enlaces. Y las maneras no lícitas es andar creando links artificiales, como vimos en un video anterior. Por favor, en este caso, también el SEO interno es importante. Las palabras claves de tu sector que tienen que estar por medio de tu propia web, por medio de tu propio blog. Allí mismo en donde vas a poner un anchor de texto. Es decir, un texto del enlace con las palabras que rodean. E incluso la posición que ocupa este mismo, para que también pueda rankear dentro del buscador de Google. Y en el resto de los buscadores, por supuesto, además de las imágenes y de todo lo que tienes que trabajar. Como dije, ¿qué valora Google y es el planteo ahora de los links? ¿Por qué la gente enlaza otras webs? Y las principales formas de obtener un enlace incluidas las técnicas del link building. Por ejemplo, ¿qué interpreta Google un link? Como el robot de Google está haciendo un rastreo, aquí está prestándole atención a los links que encuentra y los sigue, yendo a las páginas que enlazan y analizándola también. O sea, que va a analizar a la página que están enlazando a tu blog. Es decir, la relevancia que esta tiene. Así que debes tener cuidado, pero de todas maneras, si viene un enlace de otra parte, no lo puedes evitar. Y este enlace puede ser de un blog que no tenga la categoría necesaria. Y si no es de la temática, no hay ningún problema. Pero si te enlazó, debes hacer la clara referencia a lo que se está hablando allí. Tú no lo hiciste, pero bueno, veremos, veremos. Entonces, esto es así. A grandes rasgos, si tienes más links, tienes más posibilidades de salir primero. Esto es una forma de cómo ir peleando, ¿no? Así que ya sabes. Puedes irme enlazando mientras tanto. Amplía la información con alguno de los factores del posicionamiento. Una de las cosas es la autoridad del dominio. La autoridad del dominio está en consonancia, por así decirlo, con lo que ya conocemos todos. Que es precisamente cómo ha ido rankeando este dominio. Es decir, cómo ha ido elevando de posiciones la autoridad que tiene el dominio. Por un lado, es importante porque este dominio consigue su autoridad. Primero, con un enlace o una URL personalizada de tu blog. No es lo mismo tener una terminación wordpress.com o blogspot.com, ¿no? Recuerda que es importante que puedas llegar a tener tu dominio. Aunque algunos lo logran, claro, consiguen muchísimo tráfico en la web. Dije la autoridad. El otro es la confianza. Cómo te vas ganando la confianza de ese lector que te ha puesto entre sus preferidos. Se ha suscripto por correo. En fin. Esto ya es bueno también. Y la relevancia, claro. Como punto tercero. Autoridad, confianza y relevancia. La relevancia es la que va a permitir que hagan enlaces precisamente a tu web. Si tú tienes autoridad, tienes confianza, hay otra gente que te está observando, que te está leyendo, que es de tu temática semejante. Y también te empiezan a conocer, como ya lo había dicho. Y por último, la relevancia que se consigue allí cuando tú estás obteniendo los enlaces a tu página sin que los pidas. Es decir, por ahí es lo mejor, ¿no? Que no lo pidas. Viene de casualidad. Te enlaza desinteresadamente porque tu contenido es fuerte desde tu blog. Y la única manera de generar una web fuerte es por medio de un blog. No se conoce otra manera. Existen webs fuertes, pero porque han salido a pagar enlaces. Si salía a pagar, no. Aportar valor es lo que debes hacer. Por otra parte, se considera una web de confianza a la que puede generar, de alguna forma, un nivel elevado de confianza en las personas que lo leen. Permanecen más tiempo leyendo. Y además, también existen otras personas lejos de tu fanpage o lejos de tu Twitter, que lo están subiendo a las redes sociales a lo que tú tienes. Y entonces, ¿quién llega primero? El que descubre la originalidad. Google es el que descubre la originalidad de tu contenido. Es decir, puedes hablar. Ya lo he dicho, lo mismo que habla todo el mundo, pero la originalidad de tu contenido es fundamental a la hora de generar una estrategia de link building. Allí vamos a generar justamente eso. No es lo mismo que muchas personas. Pero, por cierto, mediante el contenido es la forma en la que vas a llegar. Los contactos también es otra de las maneras en la que vas a llegar. Siempre existe gente de confianza a la cual le dejas tu enlace o existe gente que se suscribió por medio del correo. Así que le llegará. Y es importante conseguir los directorios también. Los directorios es importante y ahí hay que tener mucho cuidado. Aquí brevemente te voy a explicar algunas de las cosas en cuanto a lo que se ha refrescado del contenido en cuanto al famoso link building. No sin antes dejarte el último consejo también, puesto de que a veces en el tema de los directorios te piden intercambiar el enlace. Y bueno, a veces uno lo tiene que hacer. Solo al principio o después te fijas cómo lo corres o lo sacas de ahí. El último consejo es el web blogging antes de pasar de lleno al contenido. Porque es lo que puedes generar por medio de lo más importante, ¿no? Generar web blogging. No solamente puedes generar web blogging escribiendo en otro blog y poniendo tus enlaces en la palabra clave. O en las palabras clave de tu sector. Sino que además puedes generar un buen web blogging en los agregadores de blog. Hasta incluso en Taringa puedes generar un web blogging interesante. Por ahí algunos se enojan, pero es fácil, es indexable, es bonito como trabaja Taringa. Te va a gustar realmente y existen otros sitios a donde puedes ir subiendo tus enlaces con tu pequeña descripción. O algún fragmento de tu texto, de lo que escribiste a modo de post. Bueno, ahora sí, te dejo con la parte que corresponde a los link building. Y estos consejos SEO son de gran, gran importancia. Así que no te lo vayas a perder porque esto es lo que te va a servir a ti. Y va a seguir sirviendo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado simplemente con la creación de enlaces artificiales. Hacen link building a algunas páginas y no te va a servir. Así que te dejo simplemente con esto. Muchas veces, cuando nosotros hablamos de una página web, a excepción de una página informativa, nos concentramos en lo que se llama nichos e incluso en micronichos. Pero en este caso, cuando hay una lógica que predomina en cuanto a lo que es un nicho, tienes que tener primeramente en cuenta un elemento que es, por así decirlo, el alma mater del mundo SEO. En cuanto a la elección del nicho o el micronicho. Es el tema específico del cual vas a hablar. Un nicho, por ejemplo, es el tema salud. Un micronicho es la salud dental, por así decirlo. En virtud de ello, es por eso que yo te decía, te recomendaba anteriormente en un blog, en tu web, debes poner con claridad en todo lo que hace a la descripción, debajo del título, algo que no esté desconectado del asunto. Si no cumples con estas normas, estás haciendo todo mal. Porque de eso se trata, en las búsquedas de que te encuentren. ¿Y por qué te hablo de nicho y micronicho? ¿Qué tiene que ver? Esto tiene que ver con lo SEO. ¿Qué es SEO? Justamente tiene que ver con la búsqueda. Es decir, para que encuentren tu página web. Para esto también hay un tecnicismo particular, como lo habremos visto en videos anteriores. Para adentrarnos en el tema backlinks, hablamos entonces de que también puedes comercializar con tu página, con tu blog. Cuando hablo de clientes y posibles clientes en nuestras conversaciones, se puede y se debe incluir el tema SEO estándar. SEO viene de la palabra search, que tiene que ver con búsqueda. Tal como las frases de las palabras clave, la estrategia de contenido análisis de la competencia, los medios sociales y las redes sociales, la analítica y el tema, que todos estos juntos están formando links. Por eso es un tema concluyente. Backlinks. Incorporación de palabras clave en los vínculos de retroceso, donde se escribe el contenido del comunicado de prensa, con vínculos de retroceso. Es decir, vínculos. Cuestiones que van formando en la web, se van armando, y que conducen a tu página web. La salida de backlinking a la competencia, se utilizan los medios sociales como una fuente de backlinking. Por eso es importante que tengas Facebook, Twitter, Google Plus, alguna otra red social, que por ahí hay algunas que se utilizan bastante. Por supuesto que mide los vínculos de retroceso con la analítica, ya que te estuvimos hablando en la anterior del PageRank. ¿Por qué es Backlink tan importante para una estrategia de búsqueda orgánica? Bueno, acá viene una respuesta importante. Algoritmo de Google que está colocando un peso pesado en los números de sitios web que hacen referencia, o que une de nuevo a tu sitio web. Son los vínculos de retroceso o enlaces entrantes. La lógica de Google es bastante simple. Por caso, si otros sitios hacen referencia a tu sitio, entonces debe ser un relevante contenido y de confianza. Y esto llena de confianza, por supuesto, a este buscador, que en más del 60% las búsquedas se concentran en él. Pero no es tan simple. Hablamos de los vínculos de retroceso a tu sitio que deben ser de alta calidad, como ya te dijimos con anterioridad, cuando hemos estado hablando de los temas de referencia, para que tu sitio pueda llegar a ser encontrado rápidamente por Google y de paso Indexe. Hablamos de enlaces relevantes, basado en un juicio editorial propio, más bien. ¿Qué se opone o es contrapuesto a la baja calidad, a los enlaces irrelevantes, a los spam, enlaces de fuentes poco fiables o enlaces negociados? Google no le gustan los enlaces negociados. Entonces, por eso, aquí, viene este tema de que puedes comprar este enlace a tu sitio web, como ya te habíamos dicho con anterioridad. Acá viene una cuestión del valor del dominio. Google pone un valor a una fuente de vínculo de retroceso. Aquí la fuente, por ejemplo, tiene un valor, debería tener un valor muy alto. Por ejemplo, hay una página que es muy conocida, que se llama financialpost.com, que esa es la que debería tener el valor tal vez más alto. Pero en la realidad de los hechos, no es así. Hay otra que tiene ese lugar en el mundo. Que es theaburysaminer.com Ahora que sabemos esto, podemos hablar sobre qué hacer y sobre qué no hacer. Entonces, hay que utilizar, por ejemplo, un ancla en el texto. Leer más, es bastante útil a los esfuerzos SEO, por ejemplo. Si una de las mejores frases de palabras claves es vestidos de fiesta naranja, entonces, tú querrás crear el ancla de texto basado en esta frase. Ya vamos a hablar de cómo crear esto y cómo poder profundizar y meternos un poco más en la web. ¿Estás practicando los ejercicios? Me parece excepcional. Yo con esto te dejo en el instructivo todas estas notas que son importantísimas. Los enlaces de terceros, no te olvides de intercambiar links, no olvides tampoco comunicarte conmigo. Soy Andrés Arzuelo, te deseo lo mejor y que tengas suerte. Chau.